A la noche, en los arcos, el personaje del peregrino no había visto a Mirto, que dormía sobre él, porque cuando ellos llegaron ya las luces del albergue estaban apagadas. Al amanecer, cuando Mirto le sonrió, estando todavía en el lecho, ella le pareció tan delicada como la flor del oloroso arbusto que lleva su nombre. Mirto es salvadoreña y medievalista, y calza no como los otros, sino unas carísimas e inapropiadas zapatillas deportivas de Gucci. El personaje del peregrino se apura a vestirse intrigado por los pensamientos que podía contener tan deliciosa criatura. Le hace un gesto a Solange para indicarle que se va con Mirto, y echan a andar juntos hacia San Sol, que se deja ver espectral entre la bruma de la mañana. Mirto estaba preparando una tesis sobre el Grial, que es un objeto visionario que no existe fuera de la literatura, y que había sido primero un recipiente, luego un cáliz, después una piedra purísima, el lapsit basilis, y por último, un libro. Cretien de Troyes, poeta de la corte de Champaña, escribe Licon de El Grial, en torno al 1181, dice en su prólogo a Felipe de Flandes o Mecenas que éste le ha dado un libro, pero es tan ambiguo al escribir eso que la historia no sabe si se refiere siquiera a un libro escrito. La expresión Grial había sido utilizada antes de que Cretien la empleara, en algún poema épico y en algún testamento de la parte de Cataluña. Era una pieza de la vajilla, pero en el cuento del Grial, el origen del poderoso mito, forma parte de un cortejo. Percebal, nuestro protagonista, después de ser armado caballero, se encuentra con el rey pescador, que le guía hasta su castillo, un castillo que se materializa de la nada y donde es acogido. Pues bien, estando en una estancia con el rey pescador o rey tuyido presencia este cortejo del Grial. Un paje empuja a una lanza de cuya punta mana una gota de sangre que se desliza hasta la empuñadura. A éste le siguen otros dos pajes que portan sendos candelabros de más de diez candelas cada uno, y a éstos una doncella noble y lujosamente ataviada, que sostenía un graal entre sus manos. Este Grial crea tal claridad en la estancia que hace desaparecer la luz de las candelas, y a ésta doncella le sigue una segunda doncella con un plato de plata. Sin embargo, el autor hace énfasis en el Grial primero y nos cuenta que era de oro purísimo y que tenía piedras preciosas y de muchas clases, piedras que superaban a todas las demás piedras. El error fatal de Perceval, y lo sabremos después, fue no preguntar por qué sangraba la lanza y a quién servía el Grial. Pero Cretien murió antes de finalizar el relato, lo que desde entonces ha dado lugar a todo tipo de especulaciones y sobre todo a continuaciones de la obra, dentro de la materia de Bretaña. Hasta Robert de Boron, que decide hacer otra cosa, una genealogía del Grial y que, inspirándose en el Evangelio apócrifo de Nicodemo, da el nombre de Copa y luego Cáliz al Grial. La tercera versión, la del Lapsite Silis, es la de Wolfram von Esenbach, que había leído a Cretien, pero sobre todo nos habla de Kjot, que encontró en Toledo, entre unos manuscritos abandonados, esta aventura en escritura arábiga. Posiblemente un invento de Esenbach. Os diré que en el borde de la piedra se lee una misteriosa inscripción, en la que se han escrito los nombres y el linaje de todos los que están destinados a cumplir ese bienaventurado viaje para conseguirla. Para eliminar la inscripción no es preciso rasparla, puesto que se desvanece ante los ojos de quienes la miran, nada más que leen su nombre. Y en la queste del San Graal, lo importante no es ya preguntar, sino ser puro de corazón. Porque sólo los puros de corazón están destinados a verlo. Helen Adolf dice, y es esta una teoría muy interesante, que el Grial nace como una necesidad ante la pérdida inminente de Jerusalén. El Grial era un consuelo y su búsqueda elevaba hasta la perfección espiritual al caballero del amor cortés. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!